Bueno, 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 a ver, comencemos Explicaciones Viajo Magic Willifo Dirás, ¿por qué? Porque sí, puto, no hay más historias Bueno, el caso es que como veis, no tengo croma, no tengo historia Estoy en un sitio... distinto Así que, bueno, ¿qué deciros? He ido a peor, he ido a peor en el sentido de que Tengo una muy mala conexión Estoy en un sitio muy pequeño en el cual Dijéramos que estas paredes, que no son habitualmente las de mi casa Son como de papel Con lo cual tampoco puedo grabar a las horas Ni ser lo entusiasmado que suelo ser yo en los vídeos, ¿vale? Tendré que hablar como más bajito O estar más sosegado a partir de ahora en los vídeos Y darle otro énfasis a la cosa Esto puede cambiar dentro de poco o puede cambiar dentro de mucho Sinceramente, no lo sé De hecho, voy a hacer una cosa Tengo aquí la musiquita, me la voy a quitar Ahí, ya está, y luego la pongo yo tranquilamente Entonces, la situación para mí es la siguiente He empeorado en conexión, ¿vale? Creo que a partir de ahora voy a tardar en subir un vídeo Una media de 20 minutos, que es lo que andaba haciendo Unas 6 horas No, no exagero Really? 6 horas voy a tardar en subir un vídeo Teniendo en cuenta la hora de grabado Más el editado Lo mismo, me puedo tirar básicamente 8 horas Para hacer un vídeo El cual, pues antes a lo mejor En 3 horas Lo tenía ya subido internet, listo y todo Eso quiere decir que Bueno, pues la cosa del tema de los vídeos Va a bajar bastante Desgraciadamente no voy a poder subir tantas cosas a la vez Como hacía antes Pero bueno, no pasa nada Porque poco que suba Lo haremos de gran calidad Y quiero que sea bueno, bonito y barato Que es de lo que se trata Y sobre todo que nos pasemos un buen rato Y echemos un ratillo Entonces, bueno, pues estoy en zona de playa Es lo único bueno Podré salir a ver al mar Si nos vuelven a confinar de nuevo Y mientras que dure el ERTE Que tiene pinta que el mío va a durar hasta el año que viene Cosa que, por un lado, me parece bastante guay Porque tengo más tiempo para esto Y bueno Durante la primera quincena de septiembre Quizá me cueste un poco subir Vídeos por temas que no os puedo comentar Y a partir de ahí intentaré Bueno, pues sacar un poquito más de tiempo Y eso Tengo un par de cosillas De hecho, me dieron la clave para Night of the Dead Que salió el día 28 Es un juego survival tipo Seven Todays Que lo subiremos al canal De hecho, me lo dieron Salió creo que el día 28 Lo tenéis en Steam Y me dieron la clave Bastante antes, la verdad Y bueno, pues es una pena Que lo hayamos podido verlo desde el primer día Pero bueno, intentaré jugarlo Es un survival, está muy chulo Modo zombie, sobrevivir y demás Con lo cual está bastante bien Es un early access Pero la cosa pinta muy bien ¿Vale? Lo poquito que han sacado Por lo visto han hecho entre dos tíos Y es un trabajo, de verdad Para ser entre dos tíos Bastante bueno Luego tengo por ahí algún otro juego Que me gustaría subir También es modo survival O tiene modo survival Es un rollo RAF así Que vas con una lancha Para todos los lados Pero bueno, poco a poco Y con tiempo Según vayamos pudiendo sacar esto Y te voy a cortarme el pelo Porque madre mía Ay, mira los pelacos que tengo ya Y estoy en una zona nueva Y ya veremos a ver Donde me puedo cortar el pelo Bueno, pues Este vídeo va a ser así Cortito, ¿vale? De Daules han sacado Nueva actualización Hay muchas cosas que comentar De Daules Están con la fase experimental En Daules tenéis que tener En lo que viene a ser ¿Cómo se llama? Me saldrá Espera, que lo busco Que lo busco Que lo busco Que me sale A mi caso Que me sale El Epic Game ¿Vale? El Epic Game Tenéis que ponerlo en inglés Y aleatoriamente Cuando saquen fases experimentales Si tenéis suerte Os saldrá una especie de iconito Para descargaros Y poder meteros en Daules Y os saldrá Daules experimental Y podéis probar cosas Que a lo mejor meten En un futuro o no Nunca se sabe Bueno, tenemos esa parte Luego tenemos como os decía Nuevo parche The University Bueno, ya sabéis Que hice una miniserie Porque se nos cortó Por un update De hecho Poco después sacaron otro Corrigiendo cosas Y ya sabéis Que en The University Como bien habéis comentado En los comentarios Es un poco rollo El tema de que cada vez Que saquen un update Pues tengas que reiniciar Todo por completo ¿Vale? Entonces me gusta darle Un poco de tiempo Entre serie y serie Pues para Para que se airee un poco Y lo cojamos con ganas Y sea un poquito más fresquito ¿No? La serie sea más fresquita Y bueno Pues a ver No me puedo enrollar Tampoco mucho más Porque enseguida Se me va a llenar La casa de gente Y esto va a ser una locura Grabar solo puedo grabar Por el día Antes grababa por la noche Después de currar y tal Así que bueno Yo creo que Vamos a empezar Un par de series nuevas Me estáis pidiendo Muchos que juegue a series Que ya habíamos jugado Como Scrap Mechanic Y cosas así Está un poco difícil La cosa ¿Vale? Está un poco difícil La cosa retomar Esas series De hecho Grounded Me gustaría incluso retomarlo Porque el día También 27 O al final 26 Creo que lo adelantaron Un día antes Sacaron nuevo contenido También me gustaría jugarlo Tengo una torre De hecho avancé bastante Lo que viene En el tema de la casa Ya tengo hasta la pasarela Casi hasta el final Del árbol y todo Y me gustaría hacer Grandes cosas ahí Pero tengo el tiempo Un poquito reducido Y ya os digo Hasta dentro de Una semana Dos seguramente Hasta dentro de dos semanas Semana y media Dos semanas No poder estabilizarme un poco Coger buenos horarios Y aplicarme el tema Y ya os digo Mi conexión es bastante mala O sea He intentado jugar Yo que sé Una pachanquita ahí Con los amigos Al Valorant Y lo mismo Tengo 200 O 400 de pin Según Son 10 megas De los cuales te llegan 8 La subida es de 0.20 y algo Con lo cual ya os digo Tardaré muchísimo tiempo En subir un vídeo A internet Lo que viene será Youtube Y bueno Intentaré solucionarlo De la mejor manera posible Buscaré otra conexión Que tampoco hay muchas Que lleguen donde estoy yo ahora Así que bueno Quitando ese tema Que está un poco complicado El internet Voy a intentar Grabar las series Que pueda Que de lo que hagamos Que sea divertido Entretenido Seguiré enseñando cosas nuevas Para que bueno Pues pues Bueno que siempre hacemos En el canal ¿No? Pasar un rato divertido Pasárnoslo bien Y echar el ratillo Así que yo dejo de daros la chapa Que estos son 6 minutos Y así voy a tener un feedback De subir unos 6 minutos A ver que es lo que tarda En subirse internet Yo calculo que 6 minutos 2 horas Trácticamente 6 minutos 6 minutos 2 horas Así es la vida Y cuando tenga más novedades Pues ya Pues ya las contaré De momento quería bueno Pues hacer un vídeo Porque sé que Todo lo que tenía Ya grabado Desde el Mes pasado O mediados del mes pasado Que lo pude grabar Todo seguido Pues ya se me ha terminado Así que a partir de ahora Tendré que sacar un hueco De donde pueda Para poder grabar Y esas cosas Bueno que no dime a la chapa Que ya está Que estoy en un sitio nuevo No es mucho mejor De donde yo estaba Pero es lo que hay Así que espero Que nos veamos Con mucho más Y mejor Y ya está Novedades fresquitas Para el verano Que ya está acabando Vale Adiós Me voy Y a partir de ahora Hablar bajito Bajito Para que estas paredes Son de papel Y Que flores más monas Aquí Que flores más monas Adiós Que me el rollo